Soy Gastón Reino. Descarga Chispa para conocer chicos como yo. Me encanta ser latino. Busco a alguien que sea linda, divertida, inteligente. Quiero a alguien con quien celebrar mi cultura. Todo el mundo sabe que los latinos son más sexys y divertidos. Especialmente los uruguayos. Muy buenas peleas, muchísimas. Puedo conseguir una cita, pero me cuesta encontrar novia. Descarga Chispa de la Apple Store o de Google Play. La aplicación de citas para latinos. La aplicación de citas para latinos.